Fue más o menos así Vino blanco, noches, vienas, naciones Y se reía de mí Tu vez embustera, la maldita primavera Llena de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera, como si el mundo oliera Y aunque no quiera, sin querer lo pienso Y sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Basta la ligera, la maldita primavera Basta la ligera, me hace daño solo a mí Lo que a tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sin cena Te quiero, te quiero Y aunque no quiera, sin querer lo pienso Basta la ligera, sin querer lo pienso Basta la ligera, sin querer lo pienso Basta la ligera, sin querer lo pienso Basta una hora, hasta una hora Basta la ligera, la maldita primavera Basta la ligera, me maldices solo a mí Me maldices solo a mí Basta la ligera, me maldita primavera Sin querer, sin querer lo pienso Basta la ligera, sin querer lo pienso No te quiero, te quiero No te quiero, te quiero